Estados Unidos lanza la madre de todas las bombas contra el grupo Estado Islámico en Afganistán. Es su mayor bomba no nuclear y esta es la primera vez que es utilizada en combate. Pesa 10 toneladas y mide más de 9 metros, está en servicio desde 2003 y está diseñada también como arma psicológica. La GBU-43 es un arma poderosa y de gran precisión. Nuestro objetivo ha sido un complejo sistema de túneles y cuevas donde combatientes del grupo Estado Islámico se movían libremente, lo que les hacía más fácil atacar a asesores militares estadounidenses y a las fuerzas afganas. Para el presidente estadounidense Donald Trump, este ataque supone un nuevo éxito de su ejército. Tenemos los mejores militares del mundo y han hecho un buen trabajo de nuevo, les hemos dado total autorización y por eso han tenido tanto éxito últimamente. La llamada madre de todas las bombas ha sido utilizada en la provincia de Nangarhar, en el este de Afganistán, donde un soldado estadounidense perdió la vida en una operación contra los yihadistas el pasado fin de semana.